Vamos, 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 rojo, 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 rojo ¿Cómo está mi gente de YouTube? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno mi gente? Bueno, gran remontada, gran victoria, gran triunfo, valioso triunfo que nos permite escalar un puesto y tomar unos puestos más Vamos a empezar con este análisis que muchos me critican, me llaman ignorante, me llaman que no hacen nada de fútbol me llaman que me debería dedicar a otra cosa o algo así La verdad, recibo comentarios todos los días, pero que me pongo a pensar ¿Tendrán vida social, mis queridos haters? Esperemos que sí, esperemos que sí En fin, vamos a hablar del partido, ¿no? Un partido que comenzamos perdiendo Un partido que lo supimos remontar con goles de Gibraltar, Serginho cuando no y la novedad del día de hoy, el gol, el penal del día de hoy Tonino, mira gente, Tonino va y mete ese gol que nos hace soñar con un bicampeonato que nos hace soñar con subir más alto como es el aviador y vamos a ser realistas, yo me informé, como siempre os digo, me informo antes de hacer los videos escuché declaraciones de Gilbert, de Peña, ¿en qué dijeron? Bueno, de Gilbert, lo más resaltante fue que dijo que hasta su propia esposa lo pulleaba o lo reñía, llámenlo como sea una reprimenta, pónganla así, que le decía por qué no marcaba goles en la liga, ¿no? Una llamada de atención a esa, mejor llamémoslo mejor así una llamada de atención de su propia esposa de Gilbert Reyes hacia él y entrevistas obviamente, ¿no? Y él dijo que Guaviral se metió atrás con casi nueve jugadores fue muy difícil para él entrar y marcar el gol el equipo jugó flojo, sí lo acepta, pero se logró el objetivo que es ganar se logró el objetivo que es ganar, tres puntos vitales acordémonos que tenemos un partido pendiente con Real Potosí así que hay que meterle ganas, hay que meterle ganas muchachos después, vámonos a pasarnos al DT Álvaro Peña que vamos a empezar con lo más cómico, por así decirlo, cómico que ya está harto, harto, pero harto del tema Tiago Poche o sea, ya está harto y la prensa que hace, le sigue preguntando respecto a Tiago yo no entiendo a esos periodistas que preguntan o sea, yo sé que, yo sé que el labor de un periodista ojo, yo estoy haciendo publicidad y marketing el labor de un periodista es, puta, insistir hasta que le saques todo el jugo pero, hermano, déjalo, no sé, preguntarle del partido preguntarle de las jugadas preguntarle de por qué el equipo jugó mal el primer tiempo no le preguntes y Tiago, y Poche, siguen peleados Tiago dónde se fue Tiago es un héroe para el equipo ¿qué es eso? ¿qué es eso? en esta prensa en fin cosas resaltantes nuestro DT que dijo el equipo jugó mal el primer tiempo pero el segundo cambió totalmente su cara como siempre ojo, Peña dijo también que este equipo lo va a hacer como iba diciendo perdón, me se corté como iba diciendo dijo a Álvaro Peña que hay que meterle más caras que hay que probar el equipo para Oriente prácticamente que estaba probando el equipo para enfrentarse con Oriente el domingo y que el equipo Bavirá en sí jugó muy bien fue superior en la mayor parte del cortejo fue superior obviamente no son palabras mías ni inventadas lo dijo el mismo Álvaro Peña así que hay que seguir hacia adelante los muchachos un saludo desde aquí para todos los muchachos que siempre ven los videos que se desagradecen, no se agradecen también muchísimas gracias a ustedes los lindos seguidores del rojo y seguidores míos que apoyan el video con su buen like cada video tratemos de llegar a los 30 likes sería una buena cifra y nada si quieres que te mande un saludo que abijitos dámelo nos vemos el día de mañana con un nuevo video mi la gente el video de los haters como lo dije me está costando grabarlo no tengo mucho tiempo pero lo voy a hacer próximamente así que sin más déjame tu me like suscríbete para más perdón que soy un poco cansado acabo de ir de la universidad así que sin más me despido hasta mañana dulces sueños aguante el rojo la puta madre bye 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 bye